data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina y 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 no ha sido fácil llegar a esta instancia hacer un homenaje a una madre cuando te la asesinan realmente no es fácil y y más de una vez quise hacerlo pero no me sentía digamos porque es como remover y volver a recordar aunque todos los 17 de diciembre es como si hubiese sido ayer se me recuerda todo es como una película que se te va pasando por tu cabeza eso nos pasa a los hijos que sufrimos este tipo de derechos tan lamentables y violentos porque creo que para la mayoría la madre es lo más sagrado que tenemos en esta tierra no va a haber ningún ser que nos ame tanto como nuestra madre la madre es la que nos pide la que nos enseña la que nos da la fuerza que nos eh enseña con con su ejemplo sus consejos y ella siempre está para nosotros siempre incondicionalmente tiene que trabajar eh tiene que cocinar limpiar es cuestionado porque tiene que estar en la casa lavando los platos ese es el discurso que de chica a veces uno venía escuchando mi mamá siempre trabajó mi mamá siempre trabajó porque tenía que trabajar pero sin embargo había una discriminación y una diferencia este que eso yo lo quería hablar y expresar porque creo que es apropiado poder hablar de estos temas en estos tiempos que quizás se dice que hoy se puede hablar pero sabemos que todavía falta mucho concientizar a toda la sociedad no solamente a los hombres como dicen es a los hombres a las mujeres a los niños a las niñas a los adolescentes no es solamente a las mujeres o a los hombres es a toda la sociedad si no hubiese sido con la ayuda de cada amigo de cada conocido lo de hoy no hubiese sido posible es muy difícil organizar un homenaje a la madre porque uno dice qué voy a decir qué vamos a decir no? me preguntaban los oradores también y es eso qué significa una madre que nos trajo que nos trajo a la vida que nos dio vida primeramente nos dio la oportunidad de vivir como sea este mundo pero nos dio la oportunidad de poder vivir de aprender de aprender y yo le quiero dar las gracias porque me hizo nacer en el lugar más lindo del mundo para mí Ushuaia amo Ushuaia es un lugar es un lugar de desafíos de oportunidades no hay cualquier lugar en esta ciudad millones de personas vienen a conocer este lugar y mi mamá cuando vino acá le dijeron necesitamos profesionales no era enfermera en Punta Arenas en Punta Arenas y en ese momento se estaban viviendo momentos muy difíciles de dictadura militar donde te fusilaban si te fijabas te fusilaban en el acto me dijo yo no quiero esto para mi vida ella era enfermera y ella amaba a la vida no entendía por qué se asesinaron a personas inocentes y esto lo quiero compartir porque realmente cuando ella me lo contó yo tenía 17 años me dijo Cristina un día me mandaron al sótano del hospital de Punta Arenas y yo bajé y vi un montón de estudiantes baleados y muertos y realmente entendí por qué quería salir a ese lugar no se podía estar era un momento muy fuerte que después acá también lo vivimos gente que escapa de países de la guerra del hambre de tantas cosas tan feas entonces a veces las personas llegan no porque sí a un lugar y encuentran la paz mi mamá acá encontró la paz la tranquilidad pero qué paradoja paradoja no porque también encontró la muerte y de una forma tan brutal por eso yo no quiero que ninguna persona más todo el resto de años de lucha no quiero que nadie más sufra lo que yo sufrí no me hago la víctima pero es muy doloroso que te maten a tu madre ni me imagino a un hijo no se lo desea a nadie a nadie se lo puede no existe le decía el otro día a Mara que es la abogada psicóloga no existe libro no existe técnica no existe nada que que te haga borrar de la memoria tanto dolor o los recuerdos o extrañar dónde está eso perdónenme pero soy muy llorona y sensible mi mamá también lo era así que lo heredé las mujeres tenemos cierta sensibilidad algunos dicen que somos el sexo débil pero no el llorar es humano y está bien llorar enojarse reírse disfrutar todo eso es parte del ser humano no somos una planta pero se cuestiona si se llora se cuestiona si no se reía mucho yo me reía mucho y decían que yo me drogaba porque me reía mucho o sea hay un prejuicio si lloras mucho porque tenés problemas psicológicos o psiquiátricos si te vestís con pantalones porque sos muy varonil sos una machona si te vestís muy femenina sos muy provocadora entonces esos prejuicios que nos lastiman tanto está bueno que empecemos que empecemos a concientizarnos a tomar conciencia porque mamá sufrió mucha discriminación sobre todo cuando se subió al taxi no es fácil no es fácil ser licenciataria de un taxi y taxista siendo mujer menos en el año 1988 andar a los platos le decían sos una chola chilota gorda yo hablo la realidad ni más ni menos y si esto no lo hablamos nunca lo vamos a poder solucionar hay palabras que matan y no hay derecho a discriminar a nadie por su condición de pie nacionalidad creencia partido político pero hoy en día hay mucha violencia ni por ser de un sindicato ni por ser artista artesano feirante funcionario político nadie tiene derecho a discriminar a nadie y menos con la violencia que cada día va en aumento bueno gracias por estar quería decir todo esto y ya lo dije y pude llegar hasta acá y ahora los oradores y las oradoras le vamos a pedir que pasen mana martín robert 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 Laura bueno, no sé qué me parece si le damos primero al presidente de la Asociación de Propietarios de Taxi Facundo Obrador que les cuento que me lo encontré en Mary Kay en una reunión y ha sido rey de Mary Kay un aplauso por favor rey de ventas de Mary Kay jamás me lo voy a imaginar pero lo felicito porque veo que el hombre también se tiene que cuidar y ha sido varias veces el encuentro rey de ventas de Mary Kay así que, felicitaciones quiero contar que nos sacaste muchas palabras porque fui 10 años compañero de Mary es verdad lo que vos decís, Mary fue una gran trabajadora, una gran luchadora fue telefonista, operadora y es verdad lo que vos decís que aquel año era muy difícil para una compañera hoy mismo compañera Isabel y no estamos muy lejos desde que sucedió la semana pasada con una compañera me sacaste muchas palabras porque de las palabras que vos decís que tu mamá se la conocía mucho es verdad que aquel año fueron un año difícil hasta hoy mismo hay un año difícil hoy yo como presidente no todos los días pero generalmente me pasan estas cosas que reclamo a las compañeras así que agradecerte por invitarme y felicitarme a las leyes porque nunca bajaste el brazo hace 23 años como hoy fue un día muy difícil para todos los socios porque me pasó de una compañera así que nada Cristina hay que seguir trabajando de contar con nosotros con la institución con la presidencia y estamos acá para trabajar y acompañados me sacaste muchas palabras que yo las tenía porque yo conocía todo esto de tu mamá que fue una gran cruzadora una gran compañera y es verdad que la discriminación la violencia de género yo en seis meses siete meses de comisión acabó de dejar a noche porque ha buscado los derechos las leyes que correspondan hacia la mujer a la discriminación en la parte sexual en los países que no discriminen porque son de tal países en esas cosas estamos trabajando permanentemente y buscamos las cosas a mejorar así que nada Cristina gracias por invitarme y seguiremos juntos y por eso de que acá estamos gracias y las últimas palabras del presidente de la asociación de propietarios de esta CIPA CUNO DEA bien hola a todos buenas tardes buenas tardes bueno Cristina gracias por invitarme por considerarnos yo le presento a una iglesia cristiana que está hace muchos años aquí en Argentina yo no tuve la oportunidad de conocer mucho al menos era un niño cuando pasó todo esto mis padres sí no pudieron estar hoy pero primero acompañarle a vos a tu familia a todos que te dían unos años de pelea de lucha y también de búsqueda de la justicia como venimos del palo digamos de la parte de creer en Dios cristiana evangélica y demás reconocemos que las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad han tenido un papel muy fundamental y muy clave hay mucha gente que ve a Dios o a la Biblia como algo muy machista y en primera instancia hay que decirle que esos pensamientos siguen hoy necesito a tierra para que puedan ver que no es así hay muchas mujeres que han sido importantes en la Biblia y en el historia también de la humanidad hay una mujer que hace unos años de raza mucho la conocen que fue y cambió creo gran parte de la vida que hoy tenemos que la madre es de Calcuta una mujer que ha dado la vida por una causa creyendo y hoy en día es una persona super conocida por todo su trabajo y su desarrollo una de las cosas que esta mujer tuvo y es que ella decidió renunciar a todo lo que tenía a todo lo que poseía para poder dedicarse simplemente al trabajo con la gente pobre y aunque tenía su biografía que en los bancos tenía muchísimo dinero acumulado nunca usó nada porque siempre dependió de Dios y eso me trae a memoria y como compartimos la misma fe de que hay una parte de la Biblia donde dice que había una mujer que era viuda y fue a un rey a un juez a pedirle justicia por su marido y por su familia y que el juez era injusto y era malo y que no le le tendía a ella su pedido y la mujer fue incansable 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 por una vez dos veces tres veces hasta un día este rey dice que se casó y dijo vamos a hacer justicia con esta mujer para que nos deje de estorbar un poco entonces la Biblia dice si un juez tan injusto pudo hacer justicia cuanto más Dios que justo poder hacer justicia por nosotros y lo que quiero poder decir es que aunque haya pasado 23 años y todo esto siga siga un poco impune todavía no haya un juicio dado como corresponde ni que todavía haya responsables seguiremos insistiendo como esta mujer seguiremos insistiendo en la justicia esperando que un día tarde de tocrano se pueda hacer justicia por María de los Ángeles por ella y por tantas mujeres más que han estado trabajando que han peleado que han luchado y que hoy las mujeres gracias a Dios están puestas al menos casi igual que los hombres o que siguen primero para que las mujeres tengan la misma importancia que cualquier otra persona en esta tierra así que gracias por estar acá nos vamos a honrar a la vida de tu madre a vos de tu familia y quereremos y nos vamos a pedir a todos los atracciones para que estas cosas no contestan nunca más y si acontecen vamos a pelear para que se haga justicia rápido así que nada más muchas gracias y de la vida bueno es momento entonces de presentar esta intervención realizada y conducida por Susana Pinto y todo el grupo con mucha dedicación para que bueno ustedes puedan disfrutarlo y obviamente más que nada hacer tu presentación y creo que parte muy validera muy valiosa de este grado que se está haciendo por Mary que tengan todos muy buenas tardes hoy me siento con ganas de más algo tiene que mejorar en mi ciudad en mi gente me emociona saber que hemos llegado tan lejos en esta lucha sé que es muy difícil pero nada es imposible nuestras voces tienen que parecer más que nunca pensar los miedos y las resistencias debemos provocar los cambios pido ayuda creí que me había ido solo un rato y tantos años de ver en silencio aprendí que nunca me fui y estoy aquí para que se haga justicia y que recuerden aunque sea doloroso que puedo ver todo lo que está pasando y lo que no se resolvió pida ayuda a mis mujeres taxistas no sé con corazón en este momento en la relación del drama que escribió las últimas palabras que yo quiero con lo tanto que no es la relación de emoción hasta de manera que mis pacientes se levantaban y a los dos que nos impregnaban y dependiendo de la distancia o de la humanidad no llena hay un reino con tu emoción gracias hija por recordarme de esta manera así como siento tu dolor de tristeza también veo tus logros y tu capacidad de superación no te asustes más estoy aquí fui mujer de hacer empreendedora y gravísima así había que ser hoy después de este mundo mi pequeña mujer no hay alternativa no entiendo se puso el nuevo negro memoria verdad justicia justicia me encanta me encanta ¡Merry presente! ¡Merry presente! ¡Merry presente! Y seguimos entonces con los oradores y como dijimos democráticamente, entre ustedes van a elegir quién va a ser el próximo o la próxima en dar la palabra. Laura Bello, entonces, le damos para que ella se la... Gracias, Cris. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, tengo que agradecerle a Cristina la invitación en esta conversión en este aniversario de un año más de la muerte de su madre, que no la conocí personalmente, pero sí a Cristina. El de gozarme nada en la calle, en la noche al día y en la ría. Y este año estuvimos más cerca porque la acompañé en su proceso personal, en mi espacio que es Casaón. La acompañé con un método, una técnica que es el foco, sino el enfoque corporal y el yoga, para encontrarse con sí misma, con su cuerpo, en esta nueva etapa de su vida. Y ella me comentó, a lo largo de estos meses, de su mamá, de cómo meditaba, cómo se encontró ella con esta parte, cómo la trabajó al presente, en esta práctica. Yo la acompañé también meditando, respirando, tomando conciencia y me iba comentando de a poco las prácticas que ella tenía, trayéndola al día a día y conectándose desde ahí con el recuerdo de su mamá. Más allá de reivindicarla como trabajadora y como mujer, también conectarse con esa parte espiritual y traerla a su vida. Cada día que se sienta, se reencuentra con sí misma, que entra un poco más allá, para encontrarle un poco sentido también a todo esto. A esto, a esto, la siento muy agradecida a Cristina con el tema de que ha sido querida la vida por esa madre, por el lugar en el que vive, y también está consciente de la muerte cada día. Y haciendo el espacio a este no saber, a esta necesidad de justicia y de cosas no resueltas que traen en sí, a todo el dolor. Y lo que estuvimos acompañando también es cómo hacerle cada día más espacio a todo esto, y también a los logros, a las luchas de otras compañeras, de otras mujeres y hombres también. Y seguir fortaleciéndose cada día más firme, más parada en sus pies. Y más, siempre le invito a ascender y sostener la tierra, que siempre nos sostienen, que nos tenemos consciente que es la que nos, de dónde nos creamos, nos vamos parándose en la vida, o nos creciendo, y ahora regresamos. Así que, aplaudo su valentía, ¿no?, el poder de haber llegado. Yo pensaba estos días de cómo acompañarla, para que llegue entera hasta esto, donde se sienta que estoy, y que estamos todos apoyándola. Porque, más allá de que no nos haya tocado personalmente la experiencia, en algún punto, todos somos uno. Y entonces, cuando ella habla de discriminación, de, este, aparte, que sufrimos las mujeres, que también, a pesar de los años de lucha, y que los avances, entre comillas, que hemos logrado, hacer cada día más jugar en cada uno para la inclusión, ¿no?, en cada uno. Así que, estoy aquí acompañándola, y, ya lo sabes, en este camino, en este, reconstruirse, necesitar recrearse cada día, con todas las partes que, a través de, por ejemplo, de esta práctica que hacemos, tener presente, asumado, que es una forma más sanadora, más amorosa, si se puede, para ir acogiendo cada día más el dolor, que no es que se va, sino que la vamos acuñando y la vamos pudiendo llevar, sin que no llegue a nosotros. Gracias, gracias. Muy buenas. Gracias por estar. Bella. Bueno, yo me hice una operación y necesitaba hacer ejercicio, pero no podía hacer ejercicio muy brusco. Entonces, yo siempre me acordaba que el aula donde me encontraba, él siempre me decía, Cristina, tenés que hacer unas sesiones de yoga, para poder elongar, para poder trabajar tu cuerpo. Y me acordé de la aula, le digo, la aula, mirá, estoy, no me puedo ni mover, pero necesito empezar a hacer movimientos. Y él me dijo, sí, sí, con toda la buena onda, así que, bueno, ella me hace hacer unos ejercicios muy buenos, sobre todo cuando uno está recién operado, que no puede hacer muchos movimientos, pero se tiene que hacer movimientos. Así que le agradezco, porque también no fue una decisión fácil. Yo también tuve muchas enfermedades después que falleció mi mamá, después que la asesinaron. Me vinieron muchas enfermedades por el dolor, por la lucha, por un montón de cuestiones que tienen que ver con que el cuerpo deja secuelas y de factura. Entonces tenía diabetes tipo 2, hipertensión, presión alta y obesidad mórbida. Y créanme que todos los días, todos los días, iba a la guardia de la clínica. Y ya no daba más. Ya no podía seguir estando. Así es, tuve que cambiar toda mi alimentación, toda. Chacar la azúcar, la cadena, la sal. Empezar a comer y aprender con una nutricionista, con varios médicos, la diabetóloga y así todo. Así que le doy la gracia a Dios, primeramente, porque puso mucha gente que me pudo ayudar a sanarme físicamente. Hoy no tengo diabetes tipo 2, no tengo hipertensión, ya no tomo más pastillas. Y yo me tengo que agradecer a Dios, a la vida, a cada médico, a cada médica, a cada persona que atiende la salud en general. Porque sin ellos, nosotros tampoco podemos sanar. O sea, aprendemos, aprendemos cómo hay que comer, cómo hay que comer mejor. ¿No? Cambiar los hábitos de Dios. Así que bueno, le agradezco a Laura porque me ha ayudado en todo ese proceso de mi cuerpo, porque me dolía todo. No saben lo que es cuando te esperan. me dolía todo, me dolía todo, 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 todo. Incluso Laura me decía, ay, cuidado, Cristina, no te voy a dar mucho. Porque no es fácil la recuperación. Sí, todavía sigo en recuperación. yo a veces me hago un poco la loca, la que tú vas a hacer de todo, pero no puedo levantar cosas muy pesadas, todo un proceso para cuidar. Bueno, seguimos entonces con los oradores, democráticamente van a decidir entre ustedes mismos y a quien le damos la palabra. Buenas tardes a todos. Me he puesto todo esto de todas y todas y todos, pero sabemos que la sección está cuando lo dice todos, estamos incluidas, están incluidas todas. La verdad que es un momento muy, muy emotivo el de hoy. Se libra este espacio porque nos permite sobre todo reflexionar sobre la vida, sobre la vida. No tuve la oportunidad de conocer a tu madre, como dijeron acá, pero repasando los momentos compartidos de trabajo que estuve con vos, no me cabe ninguna duda. El gran emprendedora que fue, generando ese espacio para que las mujeres también se animen a tener su licencia de conducir, creando esa escuela de conductores. animándose a venir de un país, de una dictadura, buscando horizontes nuevos, desarrollándose de su lugar de origen, construyendo una nueva familia, buscando trabajo. después siendo también taxista, y confrontando diariamente, me imagino esto, con aquellos hombres profesionales, entre comillas, del volante, pero que la discriminaban por su condición de mujer, por su condición de migrante, porque eso lamentablemente sigue ocurriendo, los fuertes segos de que hay de racismo, de xenofobia, de discriminación, y cuando hay un lugar tan visible como es el de una conductora, eso se hace mucho más evidente. nos dicen que nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, el color de piel, de ojos, la altura, pero eso es un nombre de verdad, porque también heredamos la memoria, la fuerza, la energía, y yo creo que eso es lo que vos has heredado y que continuás, ¿no? Somos continuadores de esa vida que nos han permitido estar hoy aquí, y eso se ve reflejado en tu quehacer diario, de cómo has ido transitando este gran duelo de muchos años, pero a la vez has podido construir tu familia, empezar un trabajo y lo más importante también desarrollar una profesión y vincular a otras familias que estaban pasando por lo mismo, ¿no? En estos hechos impunes aquí en Tierra del Fuego, que debo decir que los femicidios no empezaron hace poco, uno podría decir el primero, el segundo, pero los femicidios empezaron con la conquista aquí, cuando se pagaba, esto está en el libro de historia, se pagaba un patacón, una libra de termina por un pezón de una mujer, por las orejas, por los tetículos de hombre, bueno, ahí ya estaba la figura del femicidio, ¿no? Hoy lo podemos ver de otra manera, ya de una cuestión jurídica, pero lamentablemente los femicidios se remiten a muchos años, ¿no? No solo en este siglo XXI, que lo seguimos viendo hecho impunes, ¿no? A pesar de tener leyes, de los medios de comunicación, a diario estamos viendo asesinatos impunes de mujeres, pero el espacio de hoy nos permite reflexionar sobre el territorio donde estamos y que lamentablemente estas cosas no deben continuar. Creo que en el paso que le ha tocado transitar a tu mamá María, ha dejado improntas, huellas, estacas que hoy nos permiten también una responsabilidad de poder continuar eso que ella ha dado y creo que aquí es el espacio que nos permite reflexionar que su paso por esta vida, por esta pacha, ha sido significativa no solo para vos como su hija, sino también para otras personas que hoy desarrollamos nuestra vida aquí en la comunidad. Así que destaco todo ese trabajo silencioso, esa historia invisible que no se conocía de tu mamá, pero que también es necesario que hoy en este lugar la podamos conocer y compartir y también ampliar ese foco a la memoria. Así que celebro que todos también se han dado un tiempo para acompañar este proceso a Cristina. Así que muchas gracias Cristina. Muchas gracias Raleigh por tu remotiva palabra. Y bueno, y ahora democráticamente a ver, porque acá me parece que mala la que decí en todo el tiempo. Pero es que mala siempre de vos. Bueno, ahora entonces a un amigo con cualquiera también Rubén y me va a gustar. Ahora con este acuerdo voy a estar más entusiasmado por la charla. Gracias licenciada. Gracias Cristina por la invitación, gracias a todos ustedes por estar presentes en este acto. Yo quiero resaltar primero el agradecimiento a los dueños de casa, a la asociación de taxi, por estar en este lugar para que podamos hacer este recordatorio, este homenaje a Meli y también destacar que esta asociación, esta comisión de taxi que es democrática y que por el tiempo se renueva permanentemente la producción de la asociación ha decidido tener una subcomisión de mujeres también en su suelo. Así es que esta forma de trabajar recoleciendo institucionalmente el rol de la mujer no es menor. Te felicito Facundo por esta iniciativa y un felicito a las compañeras que también forman parte de la iniciativa y que la hacen realidad. Entonces, bueno, gracias Facundo por este trabajo desde la asociación. También gracias Cristina por esta oportunidad de participar en el homenaje a tu mamá que yo vengo con mucho agrado para acompañarte a vos, para mi reconocimiento, para toda la evolución que has tenido vos como persona que ya te lo he mencionado personalmente, pero que es un gusto decirlo delante de todos los amigos que están hoy aquí. Desde estas circunstancias negativas, desde la pérdida de su mamá de manera tan trágica, tan contundente, que Tina ha sabido desarrollarse con las condiciones en contra, podríamos decir, de ser la hija de una víctima de femicidio a ser una profesional, trabajadora, militante de muchas causas sociales, militante política, también comprometida con toda la comunidad y tengo el gusto de haber estado militando en paralelo junto a ella durante todos estos años. Cuando llegué a Tierra del Fuego, tenía 18 añitos, esto fue hace 32 años, no lo limito a hacer cuentas, y esta era una comunidad chiquitita, Ushuaia tenía menos de 50 mil habitantes y uno de los protagonistas de esta comunidad eran los taxistas, los taxistas y las taxistas, y los veías en la calle y eran siempre las mismas caras, así que los reconocían con la cara, al punto que los taxistas andaban en su auto particular y vos le levantábamos la mano porque le veíamos la cara y creíamos que era taxi, a ese nivel se reconocía a los trabajadores de volante. Pero además, esta ciudad tenía otras características, el componente social de la ciudad tenía características distintas que ahora que está más grande. ¿Qué características tenía y qué participación tenían los taxistas en esa comunidad? Al taxista se lo reconocía como al servidor público que llevaba al bombero, al policía gratis cuando había un incendio, cuando había ocurrido un accidente, cuando pasaba esas cosas, eran los taxistas los que estaban primero que nada siguiendo. Al taxista se lo reconocía también como al que llevaba a los borrachos a la comisaría porque no sabían ni dónde vivían y esto no lo hacían ni un castigo, esto lo hacían como un cuidado también para otra parte de la comunidad. al taxista lo reconocíamos como a los que identificaban y encontraban a los responsables que chocaban los vehículos y se daban a la fuga. Ese vehículo que chocaba y se daban a la fuga no se podía exponer porque los taxistas con las redes de radio lo encontraban. Entonces, esta significancia, esta importancia que tenía la sociedad del taxista todavía continúa. Y el valor tan de la tribu de cómo lleva el mensaje del taxista a toda la comunidad también es importante. Nosotros nos subimos a un taxi y hablamos de los temas de la actualidad. Y cuando hablamos con un taxista estamos hablando casi con un científico de la actualidad porque escucha no solamente la radio todo el tiempo y se mantiene informado sino que recibe todas nuestras opiniones también y se va formando la propia de una manera superadora. Así que hablar con un taxista también es un gusto porque tiene una visión formadora, una visión por lo menos más plural y amplia que los que estamos por ahí acordados en nuestro ámbito social desde siempre. Entonces, dentro de este rol social que tenían los taxistas en la antigüedad por lo menos hace 30 años es como yo identifico el trabajo de Mary y la lucha de Mary dentro de la revolución que planteaba hacer como trabajadora, como una mujer con injetudes y que fueron bien recibidas porque la huella que dejó Mary con su militancia, con su convicción produce los cambios que estamos viendo actualmente. Entonces, no son menores, de ninguna manera ha sido un fracaso y como ha ocurrido con muchos, muchos personajes de historia, ha sellado esa militancia entregando su vida. Entonces, que María de los Ángeles haya sido asesinada luchando por sus convicciones es también refrendar el nivel de compromiso y de profundidad con el que vivió su vida y con el que militó estas convicciones. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué menciono este rol del taxista en la sociedad? ¿Por qué menciono este papel de médico un mártir un militante de causas justas? Porque la verdad es que siendo un joven de 18 años estas cosas me formaron a mí. Y me formaron con la suficiente influencia como para querer también limitar esta forma de actuar comprometido con la sociedad y por esta razón he militado políticamente en paralelo con la compañera Cristina y ahora tenemos el gusto de hacerlo juntos, de estar militando juntos en algún espacio político y para mí es una tranquilidad reconocer estos antecedentes familiares y sociales que tiene Cristina reconocer su vida personal como se ha elevado por encima de estas circunstancias negativas reconocerla personalmente de su compromiso de su trabajo incansable de la forma de actuar que tiene y el gusto de estar compartiendo un espacio político con el que nos vamos a plantear objetivos de cara a la comunidad para invitarlos a apoyar las iniciativas que creemos sean superadoras para Ushuaia entonces por todas estas razones para mí es un gusto estar hoy presente y también para denunciar esta situación que menciona Cristina que luego de 23 años del asesinato de su madre no se ha hecho justicia y así como hemos tenido trabajadores organizados que han dado un aporte fundamental a la conformación de Ushuaia que es una ciudad distinta a la del resto del país que nosotros sabemos que este es un paraíso que incluso es distinta que es grande que tenemos menor nivel de delincuencia que tenemos más compromiso social mejor nivel de militancia a la juvenil en la política en las causas sociales entonces ¿qué venimos a denunciar ante esta situación? que también hay un sector privilegiado de la sociedad que no tiene este compromiso con la comunidad y es ni más ni menos que el sector de la justicia porque este mismo sector de la justicia que se da una vocación de poder que no le corresponde ejecutando persecuciones y carpetazos hacia quienes militan políticamente causas que no le resultan convenientes no tiene el nivel de compromiso con la ejecución de la justicia existente y inscrita para que llegue a estos casos a casos populares la justicia que debe brindar para todos y sin embargo la justicia si actúa a favor de los poderosos si actúa a favor de la gente que tiene la capacidad económica para hacerla actuar para contratarse como fete abogado que tenga la fuerza para hacer actuar de la justicia y además con los casos humanos entonces para nosotros la justicia es como si fuera gente de otro planeta es como si fuera un sector social que no conviene con nosotros sino que está en otra esfera lamentablemente esto que llega a ser una percepción para mí entiendo que también es una percepción más o menos generalizada para el resto de los comunes digamos entonces este homenaje que venimos a hacer hoy a una militante trabajadora es también una denuncia de esta situación real y venimos a poner blanco sobre negro esta cuestión y una cuestión que no es menor siempre y lo explicaba bien el licenciado Daniel Flores el relato lo que nosotros llegamos a saber o a conocer como verdad es el que han escrito los que ganaron es decir el relato de los débiles es la facultad que tienen los poderosos de contarnos la historia entonces que este homenaje que también es una denuncia se haga así entre casa entre los trabajadores que se haga entre nosotros los compañeros de militancia los compañeros de trabajo los compañeros de creencia los compañeros sociales está bueno porque nosotros mismos nos estamos dando nuestra voz no lo va a hacer la justicia no lo van a hacer los medios que responden económicamente a intereses sino que nosotros tenemos que ser capaces de sobrevivir y hacer sobrevivir la memoria de los hechos que nos ocurren y con esta memoria y con esta conjunción de voluntades podemos llegar también a producir hechos políticos hechos comunitarios que cambien esta situación que lleguemos a tener una Ushuaia más justa una tierra de fuego más justa que lleguemos a tener un sistema un poder judicial que esté al servicio de la gente en lugar de estar al servicio de sí mismo y de sus intereses y que todos nosotros nos sintamos en la tranquilidad de no tener que dar un esfuerzo extra para que ocurra lo que en justicia debería ocurrir que los asesinos estén en la cárcel que no queden impunes ninguna clase de asesinatos mucho menos los infanticinos los infanticinos que podamos tener toda la tranquilidad de tener un sistema que nos cuida al que todos aportamos como lo hacen los taxistas históricamente como lo hacemos nosotros desde nuestro sector de trabajo y desde nuestra economía personal que sepamos que este sistema nos responde también a nosotros que tengamos entonces esta tranquilidad de vivir en una comunidad integral que no tenga compartimentos estancos donde haya ciudadanos de primera y ciudadanas de segunda donde haya víctimas de primera y víctimas de segunda entonces yo celebro esta reunión de hoy Cristina te felicito por la iniciativa no me sorprende tampoco porque conozco a tu persona y sé que tenés esta fuerza y esta capacidad de organización para tenernos a todos como trabajadores así que muchas gracias a todos por estar presentes también porque forma parte de este resultado de esta memoria activa de establecer nuestra propia historia y de esperar nuestros propios resultados así que muchas gracias a todos primero que nada le voy a decir a Silvina les cuento Silvina es una amiga de la primaria que a ella le encanta ser tota es respostera así que ya ya la estoy promocionando Silvina González y yo no quería festejar mi cumpleaños porque después que murió mi mamá era como que no si no está mi mamá yo no quiero festejar cumpleaños nada porque uno se pone medio así como está todo negro está todo mal este iba a los cumpleaños de otro pero como que no yo no quería festejar festejaba muy así con mi familia era algo muy y ella me empezó de animar a mis compañeros de la escuela tres dale Cristina no la cortes por favor quiero que ella venga acá y traiga la torta porque la hizo con mucho amor como igual hizo mi torta de cumpleaños y con todo el amor para Mary esta es una torta para Mary este gracias gracias a Susana que la trae pero bueno Silvina está de atrás está de atrás que la hizo con mucho amor y les pido un aplauso por favor una torta la amenaza a Mary miren lo que es esa torta con esas flores naturales impresionantes realmente le pone mucho amor Silvina en todo lo que hace y le agradezco también como le he agradecido a todos ustedes que si no es decir por amigos conocidos familiares hermanos de la fe personas con las que vinculo del trabajo en la política en el cristianismo en todos los ámbitos porque me dicen vos estás en todas me dice una retándome como queriendo decir que yo acaparaba todo pero digo ¿sabes lo que pasa? yo soy así y hay gente que me supera aparte o sea yo he visto gente que me supera lo mal soy una persona que me gusta compartir socializar conocer 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 otras miradas no me cierro no estoy yo de una persona cerrada sé escuchar y también hablo mucho pero quiero agradecer a a Silvina también y un aplauso porque vamos a compartir entre todos esta cantita en homenaje de Caminá que ella lo hace con tanto amor y dedicación bueno ahora sí Mara disculpa fue vecina mía les cuento aparte de conocerla de su militancia con el trabajo con un grupo mujeres que ha trabajado muchas veces también me ha ayudado orientado por los juicios que tenía ya sea por el esclarecimiento de mi mamá por el juicio de la licencia de táctil le agradezco también por toda la ayuda ella siempre me ha aconsejado y me aconseja a veces por el Facebook me dice hola Cristina y hablamos por el Facebook pero bueno gracias Mara por estar acá y por todo tu acompañamiento también y tu ayuda desde lo profesional y desde lo humano desde la persona como vecina como amiga así que muchas gracias yo había preparado una cosa escrita porque bueno no me gusta mucho improvisar que bueno hablaba también de esto que ya todos dijeron de la trayectoria de Mary de cómo atravesó este muro tan duro como para impresar el laboral masculino y demás y todos los metros de esta trayectoria pero bueno como este tema ya está muy bien planteado por todas las personas me voy a leer brevemente la última parte de lo que había escrito que sí tiene que ver con un tema que por ahí no tratamos tanto quiero abordar el tema de la violencia de las violencias sociales pero también de las violencias particulares en cuanto las ejercemos nos parece que la mayor parte las mayores marcas las consecuencias van a quedar en nuestra conciencia principalmente porque no podemos dar con claridad cómo actúa nuestra violencia sobre el mundo cuáles son los resultados de la ejecución de la ejecución de esa violencia sobre las demás personas no sólo las víctimas directas una larga cadena de víctimas como vemos aquí en este homenaje un dolor que perdura en todos nosotros después de 23 años quiero decir que ese sufrimiento aunque nos gustaría sabemos que no va a proceder solamente con el mejoramiento de la ciencia epidemiológica ni de la justicia con una justicia que tenga una mirada de género con una justicia que no se resigne de ninguna muerte con una justicia que nos vea todos como seres humanos sexuales y dignos de protección podremos sentirnos mejor menos en peligro podrá Cristina su familia sus amigos encontrar un poco de sosiego pero únicamente podremos acabar con la violencia en nosotros y en los demás y en el mundo que nos rodea por la fe absoluta en que esta violencia que se manifiesta despojando a otros de la posibilidad de cumplir sus sueños de llevar adelante sus proyectos y en el caso que estamos recordando con el despojo de la propia vida de él solo podrá ser superado si nosotros encaminamos el dolor que todo esto nos produce como una inspiración para la denuncia sostenida de todas las formas de violencia el dolor como un apoyo a una acción no violenta a una táctica que debemos utilizar en todas las situaciones puntuales en las que nos enfrentemos frente a cualquier forma de violencia o discriminación el dolor como una forma moral como una fuerza contra la trimpotencia económica política y social para terminar digo que tenemos ante nosotros la posibilidad de resolver un problema de fondo que es saber si queremos estar en esta situación en esta sociedad y decir decidir en qué condiciones hacerlo y pienso que para esto tenemos que decidir que todas las formas de violencia física económica racial religiosa sexual y biológica nos tienen que resultar recubinantes decidir que todas las acciones que traen el desarrollo humano desde las pequeñas violencias hasta el grado más extremo que es cerrar la vida como pasó con nuestra compañera nos van a encontrar luchando por la justicia pero también nos van a encontrar con paz en el corazón y luz en el entendimiento por todo esto deseo para todos nosotros los que estamos aquí presentes que recordemos a Nelly como una presencia como una presencia de un ser muy querido que aunque no está aquí ahora en nuestro tiempo en nuestro espacio comparte con nosotros esta vida se relaciona en esta experiencia de amor en esta experiencia de paz en la que podemos tener una cálida alegría sabiendo que las acciones realizadas por Nelly siguen actuando y nada las detendrá muchas gracias Mara de pronto que Mara me invitó varias veces a su casa es que lidera el Partido Humanista y la filosofía de Silo del Partido Humanista que yo a veces leía si bien yo soy cristiana pero yo no es que no leo ni escucho al otro yo escucho entiendo y leo de todo porque si yo no me involucro en mi comunidad no sé lo que piensan o sea cómo voy a socializar y entender al otro o sea ser cristiano no quiere decir porque hay como un error como queriendo decir no ser cristiano está en la casa tiene que estar así como encerrado en un frasco y es todo lo contrario todo lo contrario que si se ha estigmatizado de tal manera que hubo gente que utilizó mal e interpretó mal pero cuando ella me lo dijo ni lo dudé fui a la casa y aprendí mucho de hecho todavía tengo los libros a veces tengo alguna consulta porque es importante y bueno y ahora tenemos una videollamada de una compañera que se llama Carolina Carolina Bocle ella viajó es una de las coordinadoras también de la subcomisión de mujeres licenciatales de taxi hola Carolina ¿cómo estás? hola chica buenas tardes y bueno a mí se va a la licencia acompañando en este homenaje a tu mamá tuve la hecha de poder trabajar con ella una y media de contas bueno tuvo ahí desenlace fatal de tu mamá justamente siempre éramos habitu desde la noche de tomar nuestro cafecito tipo una de la mañana ahí en la parada 13 que es actualmente en San Martín y en Río Adabio donde hay un que ha fue llamado siglo XXI la escuela la recuerdo con mucho cariño como mamá y bueno hoy por hoy puedo decir que la veo respetada en lo que es ojos pastina y la verdad que como dije la valoré mucho me enseñó mucho el trabajo dentro de esa casita y le doy gracias porque en su momento me subí al taxi por un tiempito nomás hasta que no le damos si lo produza y ya gracias a la que me voy para los 25 años de esa casita bueno muchas gracias Carolina tu palabra es muy emotiva en el estado de con Carolina nos estamos reuniendo y con otras mujeres que somos licenciatarias de taxi porque a través del presidente nuestro presidente que está acá presente Facundo Obregó nos propuso allá en el Yaman en el bar de ser las protagonistas ¿sí? de poder contar por primera vez en la historia como decía Rubén y Bausa con una subcomisión de mujeres licenciatarias de taxi porque existe él entendió y escuchó para las mujeres que era necesario así que Carolina Borges es una de las integrantes de la subcomisión de hecho porque estábamos esperando que asuman ante la IGJ la comisión y para empezar a iniciar los papeles así que creo que es un gran logro para las mujeres porque estamos haciendo historia ¿verdad Carolina? sí exactamente lo que está diciendo Cristina y realmente esto como yo digo es algo que tenemos acompañar a la comisión no hay entrante que está a cargo de Facundo y creo que para ver el beneficio no solamente a nivel de la socio en la institución sino también de los choferes mujeres que tenemos entre colegas para evitar más que nada seguir siendo por ahí mal a la vez pisoteada porque seamos sinceros es un gran que la mayoría son choferes hombres choferes que me realizo en total digamos porque seamos sinceros somos como choferes por más que tengamos una licencia en nuestro nombre seguimos siendo todos choferes y imaginados no solamente a nivel de los conveneros entre todos y a nosotros sino en general de los pasajeros de la comunidad es un trabajo fácil que hacemos día a día hemos estado mucho tiempo atrás de compartir con nuestras familias navidades años luego por estar siempre al servicio y como siempre lo decimos y creo que Facundo lo sabe bien tuvimos puesta la camiseta de Alcáxi y la vamos a seguir teniendo como yo se lo dije a Facundo los otros días por más de que no me confiere en Alcáxi voy a seguir teniendo la camiseta de Alcáxi porque es lo que nos llevo hace 25 años muchas gracias y quiero confesarles que ella volverá muy amiga de mi mamá por ser colega y compañera de trabajo pero ella me ha ayudado a acompañar este proceso también de ser parte de esta propuesta que hizo el presidente de la asociación de propietarios de taxi Facundo Obregón en la conformación de la subcomisión licenciataria de taxi que nos estamos reuniendo siempre acá en el quicho de la asociación y para nosotros es un orgullo poder estar acá reunirnos acá poder estar conformando esta subcomisión de mujeres licenciatarias de taxi así que agradecer a Carolina porque ella es un viral muy importante tiene muchos años de experiencia y sabe mucho más ya que yo también por todo lo que me enseñó mi mamá había taxistas que me decían ¿es verdad que vos sabés manejar? no lo podés creer pero ¿por qué? claro pero escucháme si mi mamá fue la que fundó y la directora de la escuela de conductores Monsa ¿a quién le iba a enseñar a manejar primero? y después le enseñó a un montón de mujeres o sea hombres y mujeres y después comencé a taxistas o sea ¿qué decís Carol? exactamente no no eso seguro y bueno me alegro mucho del acompañamiento que tuve en este día de la tarde o el homenaje como más como dije para mí una excelente persona una excelente compañera y como te dije la tumba que no con el troncha sigue siendo mi amiga por más que no esté presente ¿no? me hubiera adoptado conocer mucho más como leí Chris te conozco desde chiquita de cuando me llamaba yo le voy a hacer el biche eso no tenía que decir me mando en cama no, está todo bien pasa que algunos no son de acá y entonces yo ya voy a ir a averiguar a sus provincias cuando eran adolescentes ¡ja! exactamente es la buena y lo importante es que estés acompañada en este momento digamos yo le voy a a ver que no como dije para mí con excelente esta zona y esperamos que no tienen impune su muerte como tantas muertes impune a la ciudad de Ushuaia digamos lo mejor solamente en el caso de tu mamá y no leí los privilegios a los que fueron en su momento también no nos olvidemos de Miriam quizá uno lo sabe bien que en su momento se admitió al asesino de Miriam que estuviera casándose detestándole el casamiento en el hotel que nací hace muchos años, y en los cuerpos decir fui, fui una de las que fuimos y bajamos cocina para que se vientara eso. Entonces como dije, no quiero que quede ninguna en la puerta de tu mamá, ni ninguna en los años, porque creo que yo soy una ciudad que amo, gracias a eso tuve muchas cosas y las cuales estoy totalmente agradecida. Tengo mi hija Juguina, que por su decisión de vida ya con mayoría de edades decidió venirse a vivir, a estudiar en sí, por vivir, es donde estoy hoy por ir pasando estas mil relaciones, digamos, y a pasar una vida con ella después de cinco años. Así que, bueno, voy a estar presente aunque sea de esta manera, ya por una videollamada para no dejar en alto el anecosario de padecimiento de tu mamá. Bueno, muchas gracias por tus palabras emotivas y por tu condición de cariño, amor y acompañamiento. De nada, Cristina, y por la mejor me he hecho un momento para decirle a ella, a los colegas, a los conocidos y a uno, Cristina, una feliz Navidad. Y un año nuevo igualmente para todos, y que se da un primer equidómetro como memoria cosas para todos. Y más, ayer, el grupo de las licenciatarias de taxi. Bueno, muchas gracias. Gracias porque siempre nos prestan el espacio para hacer las reuniones, para hablar de muchos temas, de cuándo se nos rompe el auto, de cuánto va a ser la cuota para pagar. Y agradecemos porque nos da ese espacio para poder hablar. No porque queramos hacer algo paralelo, sino que a veces la mujer, no a veces, yo le dije ve diferente al hombre y no está mal. Porque la mujer es de talla, la florcita, hay acá el color este, hay no porque nos gusta, somos más sensibles, somos más expresivas. No está mal, no tenemos por qué nosotros convertimos en hombre o el hombre en mujer, sino que cada uno es como él. Entonces, por ese motivo, nosotros hay cuestiones de mujeres que queremos plantearle a la comisión. Porque obviamente, la mujer hay cuestiones que piensa y que necesita, que quizá el hombre no, que no lo considera. Sin embargo, la mujer sí. ¿Verdad? Entonces, tiene que ver con eso más que nada, ¿sí? Que somos muy diferentes y que está hermoso, que seamos todos diferentes y que no pensemos todos iguales, ¿no? Eso está bárbaro y no está mal. Pero por eso nosotros también le queremos contar, bueno, mirá, a nosotros como mujeres nos gustaría, ¿no? Y proyectos y presentarnos distintas que tienen que ver, quizá para el hombre el día, ¡ay no, pero esto! Está, pero la mujer tiene su forma de pensar, sus necesidades también y te agradezco que des este espacio para que también la mirada, la forma de las mujeres, que a veces estamos muy locas por las hormonas, como dicen, ¿no? O estéricas, porque estamos con las hormonas en esos días, o a veces estamos muy sensibles también, porque estamos en esos días, ¿no? Pero eso es parte de ser mujer, ¿no? Y está bueno que no nos digan, ah, hoy, ¿qué te pasó? ¿Te vino? ¿No? Esos comentarios que están fuera de lugar. Porque es verdad, estamos hablando acá, ¿no? Entre amigos, conocidos, ¿no? Es una calidad, te dicen, ah, claro, entiendo, no, pero yo te estoy hablando y entonces empieza esto, ¿no? Pero en realidad es porque somos tan diferentes y está bueno, pero está bueno respetarnos con nuestras diferentes, bueno, pero usted el boxeo, el fútbol, las carreras, todo eso perfecto y lo respetamos. Entonces, ¿no? Hago ese ejemplo común, tanto otro. Pero, pero bueno, gracias por este día, por este espacio y voy a invitar entonces a dar unas palabras desde la CTA que yo le dije, no sé, no me vine, no me vine preparada, no me vine preparada. No, no, pero son unas palabras, tantas personas, María Luisa Lombrera, tenemos a Nancy Cheranius, tantas personas que cuentan una palabra. No estaba, no estaba preparada porque, bueno, son circunstancias de la vida. A mí, hoy me siento acá, bueno, vivenciando una pérdida muy cercana a la vida. Yo quería preguntarte más que hablar yo, quería saber un poquito más de tu mamá, pero como era ella, porque la verdad es que si bien soy de la CTA, estamos como trabajadoras y como trabajadoras luchamos por lo mismo, no importa si soy de una central o soy de una iglesia, no sé si bien se entiende, ¿no? Y creo que busco lo humanamente posible resolver las cosas dentro de esas centrales. Y a veces lo burocrático, los papeles, las competencias ideológicas y estas cosas van enfrente y nos dividen, nos dividen y nos vamos dividiendo a las mujeres. Siempre vamos a una marcha y luchamos por María de los Ángeles. Entonces, yo hoy quiero saber quién era María de los Ángeles desde otro lugar, ¿no? También. Porque si bien era una trabajadora, era tu mamá, quiero que yo dame un recuerdo lindo, no el de la muerte, porque eso fue una circunstancia, un momento que no lo buscaba ni ella y nosotros lo vamos a buscar en nuestra vida. Yo me quiero llevarle a otra cosa, algo más, algo lindo de esta experiencia, de tu vida con ella. Un recuerdo lindo y que este recuerdo lindo sea el que siempre te sostenga para sanar, porque es lo que me pidieron a mí también. Buscar los recuerdos más lindos de la vida y no los que estés, porque es como esa película y yo quiero cambiar esa película. Quiero poder que la película tuya sea los mejores momentos con tu mamá. Y hoy quiero un cachito, el mejor, no sé, pensar en el mejor recuerdo que te presenta ahora y haber vivido con ella y que lo regates acá para todos nosotros. Y me quiero llevar a eso, no el momento de la muerte. Bueno, tengo muchos momentos. ¿El mejor? Pero me acuerdo que mi mamá, bueno, ella siempre me veía como una gran cantante, una gran bailarina, no tengo todas las mamás. Y entonces ella me anotó para cantar, ¿me acuerdo? me fue, me llevó, me compró un vestido, me puso toda hermosa. En ese momento era Cantaniño, se llamaba, en Canal 11. Y claro, imagínate, mi mamá quería que yo cante, ¿viste? A todas cosas. Y ella me veía, claro, hermosa, una reina. Se me decía, ¿quién es mi reina de la belleza? Me decía. Así que yo, toda una muñequita ahí en Canal 11, me acuerdo, me había tocado cantar Señor Avión, de Cantaniño. Y bueno, nunca me voy a olvidar porque fue una experiencia muy linda. Este, que me llevó ella ahí al escenario la primera vez, me puso que tenía cinco años, vos tenés que cantar yo. Ay, Martina, respeto a todas las lunáticas, cabrón. Impresionante. Pero yo creo que si no hubiese sido por eso, porque mi mamá era como que siempre buscaba, ¿no? Después me metí en danza para que yo me animara a perder el miedo al escenario. Entonces, yo siempre me presentaba a bailar distintas danzas, clásico, española, flor, argentina, moderna. Y ella me iba preparando para perder el miedo al escenario, para socializar, para aprender de cultura, ¿no? Y ella todo el tiempo, ¿no? Me motivaba, me incentivaba, mucha fe también, siempre, siempre hablando de política, de emprender. Y entonces aprendí mucho, mucho, mucho. Y le agradezco. Pero ella también me fue preparando. Y la verdad que le agradezco que me hayas dado ese tip como para poder recordar hoy tantas cosas lindas. Hay una foto por ahí donde está mi mamá. Está con un vestido español, que lo vieron las chicas, todos volados así. Y ella está lentejuela por lentejuela en cada... Son como lunares rojos que tiene, ¿no? Todo... Con vuelos. Y cada lunar rojo tenía que llevar una lentejuela roja. Entonces ella cosió una por una. Impresionante el trabajo. Y eso no me lo olvido más. Aparte, me inmortalicé en una foto. Mi mamá estaba de una por una. Quedó hermoso el traje. Y yo le agradezco, porque ella siempre me decía, tenés que estudiar inglés. Yo quiero danza. ¿Danza qué qué? Me quedé con danza. Ella quería decir inglés. Y le agradezco, porque encima no era privado, así que era caro. Y todos los trajes, ¿no? Así que le agradezco también por todo eso que me ayudó también a aprender. Y su solidaridad era porque siempre me gustaba ayudar a los demás. Eso también que me inculcó la fe y ayudar a los demás. Este... Leía mucho también y me enseñaba. Todo lo que leía, después me lo volcaba. Entonces era como que yo ya me había leído un libro entero, porque ella después me lo contaba. Y le agradezco eso también porque aprendí mucho de ella. Te agradezco, Ibi, por tus palabras y por hacerme recordar porque tengo muchas cosas buenas y por eso estoy acá. Y positivas. Y por eso tenés mi bebé. Y sí, sí, sigo adelante por eso. Por todas ellas, una persona muy alegre. Le gustó organizar fiestas, andar siempre bella, depilada. Vos lo ibas a ver. En el taxi con los tacos siempre. Y en todos los trabajos con tacos. Jamás con zapatillas. Tacos como hacían así. Y los tacos, 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 tacos. Y después siempre elegante. Y se iba a la peluquería y le hacían los peinados, todo. Que el último de los peluqueros era Alberto, del shopping. Entonces ella lo promocionaba y decía, ese peinado me lo hizo Alberto. Andaba hecho una reina en el taxi, con las uñas pintadas, siempre, siempre bien maquilladas. Es impresionante, ¿verdad? Yo he intentado seguirme, pero no me sale. Trato, ¿viste? Un día sí, otro día ya no. Pero también eso lo destaco. Porque no es fácil estar todo el tiempo así, impecable, ¿no? Elegante, con las uñas pintadas. Bueno, una cosa que ella no lograba. Así que gracias por hacerme recordar todo lo bueno. Y siempre me dijo, tenés que estudiar, tenés que estudiar, tenés que estudiar. Estudiar, estudiar, estudiar. Y eso también. Siempre me recalicaba. Y le agradezco porque tenía razón que hay que estudiar. No siempre creerse de que uno se la cree, se la sabe todo, sino que estudiar, estudiar. Y trabajar, y hablar, ¿no? Y ser buena persona, sobre todo. Un corazón, como digo, grande. Una vocación por el tema de la salud. Y ella hasta el último día fue enfermera, porque la llamaban para colocar sus inyecciones, para tomar la presión. Después también era instructora de manejo, habilitada. O sea, que ella no solamente era taxista, sino que también era enfermera, hasta el último día de su vida. Y también era instructora de manejo, ¿sí? Habilitada y todo. Así que para que ustedes tengan... Siempre fuimos en minoría y siempre fuimos discriminados. Entonces lo que necesitamos es trabajar a la par. No venimos a competir, no venimos a atacarlos, ¿no? Ni siquiera a... como diría, a matarlos. Ni nada, ni siquiera. Solamente a trabajar a la par. Con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y con la misma responsabilidad. No, 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 no. Igual si yo puedo, te saco la presidencia, te digo. O sea... No, 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 estoy ramiando. Vos sabés que es una broma la que te digo. Está todo bien y te agradezco por este espacio. Muchas gracias a todos por haber venido, por todos. Son y hijas, familia, el amigo de mi hijo y compañero Bruno, en todas las familias. A Francis de Data7 que está ahí filmando y después vamos a ver el video. Data7 Noticias. Ushuaia. Guerra del Fuego. Argentina.